Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Estamos un sábado más y este sábado es muy especial porque estamos cerrando la temporada de Neo FM y la temporada del desguace con vosotros. Y por ese motivo el programa de hoy va a ser absolutamente una fiesta, donde tenemos preparadas muchas sorpresas, como el primer talent show en directo de la radio. El desguace es una idea que llevábamos rondando desde hace años incluso, porque queríamos intentar hacer un tipo de radio que tuviera mucha mezcla de lo digital, de las nuevas herramientas que se utilizan para podcast, con la radio tradicional. Pero uno de los platos fuertes del día va a ser que vamos a tener en directo a muchos de los invitados y colaboradores que han pasado esta temporada por el desguace. Tenemos un poco más de variedades, traemos música en directo, teatro en directo, que creemos que son formatos que ya no se suelen ver en las radios, entonces nos encantan, nos parecieron muy interesantes. Y volvemos con el talent show, ¿estamos preparados para dar el cante? Uy, uy, uy. Bueno, debería llamarnos a alguien... Ya sabemos quién cantaba esa canción. Algún japonés que haya por aquí. La grababa, era ella. Entrevistas, un poco más en profundidad, damos voz a un público joven, que normalmente como comentarista no suele tener cabida en otro tipo de formatos. Ha llegado un invitado, pregunta por ti. Ha llegado un invitado, que pase, que pase el invitado. Parece que viene de una... como es un náufrago, ¿no? Ha aparecido por aquí un náufrago. Buenos días, caballero, ¿qué tal? Voy a dar los buenos días como es debido a David Rodríguez, que tiene el récord de ser el invitado que ha hecho la mejor pregunta a un político. Al del PACMA, hiciste una pedazo de entrevista. Buenos días, David. Hola, buenos días. Sí, tienes razón, lo cogí con un poco de ganas. Creemos que el programa tiene que seguir en expansión. Queremos darle mucha más fuerza al podcast, a la generación, el aumento de la comunidad que tenemos ya en redes sociales, porque creemos que por ahí está el futuro. Y por eso estamos en busca de que, como a los grandes del fútbol, pues que nos fichen. Nada, ¿tú ya has calentado ya? Yo qué sé, si yo voy a cantar igual ahora que a las 12 de la noche, da igual. Dejamos paso a la primera actuación del día. Tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amas a mi dolor. Y así, yo sé, lo bello que es vivir. El programa de hoy era el cierre de una temporada que se abrió el 5 de marzo. Hemos estado todos estos meses, hasta ahora, haciendo pruebas. El programa ha sido un banco donde hemos experimentado, nos hemos divertido, con diferentes formatos dentro de lo que es la radiofórmula. Curro, ¿tú te crees que esto es normal lo que me ponen? Porno setentero, dicen que es. Hombre, la verdad es que, toma, escucha. Y hoy hemos querido reflejar un poco el ambiente, el espíritu de lo que se ha ido convirtiendo en el desguace, porque de lo que imaginábamos en nuestra mente en marzo, a lo que al final ha pasado aquí hoy, ha habido una evolución. Bueno, David, ¿tú cómo estás viendo esta...? O sea, se nos ha ido de las manos definitivamente. ¿Hay algo que podamos hacer para retomar el...? Yo quería pedir socorro a la audiencia, si alguien nos está escuchando, por favor. Si hay alguien, si hay alguien que todavía... ¡Venga, sacadme de aquí! La música en directo, que ha sido muy importante y por eso hemos querido, nosotros también, en una parte más lúdica, hacer un talent show, que los colaboradores han cantado. Hemos traído a algunos de los músicos que han pasado por el programa, como el grupo Malecino o el grupo Sex, que han querido echar el rato, divertirse con nosotros hoy, haciendo de jurado, incluso cantando en directo. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí, y un ejército guerrero, y ese ángel me protege de los que no son sinceros. ¡Vamos allá! Hemos tenido también otra de las patas importantes del programa, que son las entrevistas, que también han ido evolucionando, y nos gusta mucho más cuando el entrevistado viene a plató, como ha sido el día de hoy, con el DJ Curro Jackson. ¿Y qué es lo más raro que te ha pasado? Porque seguro que ha habido... Lo más raro que me ha pasado ha sido que una chica me ha chupado los dedos. ¿Pero los de las manos o los de los pies? Los de las manos. Bueno, me apoyé así en la cabina y le digo, ¿qué quieres? Y puso la boca en los dedos y me chupó los dedos. No me gustó nada, pero bueno, le dije, vete de aquí y se fue. Pero sí hemos visto ese espíritu del programa de que lo hacemos entre todos, que es un programa muy coral, estamos como referentes ahora mismo, Jesús Rodríguez y servidora, pero luego nos gusta contar con un equipo de colaboradores que nos sigan el rollo, le den la misma pasión. Y bueno, ese es un poco el espíritu que hemos querido representar del programa, con un tono más festivo de lo habitual. Prometemos volver... No, volvemos, volvemos en septiembre. Volveremos con energías renovadas y con muchas ganas de dar caña a los políticos y de hacer actualidad también. Muy bien, y con música en directo y muchas cosas. Muchas gracias, sean felices, nos vemos en el podcast, nos vemos en Facebook, en Twitter y donde ustedes quieran, en los bares. ¡Os queremos! ¡Hasta septiembre! ¡Bravo! Yo fui la última mona en llegar a este programa, yo no aporto nada al programa, según lo que ha dicho Marta. Pero bueno, yo estoy detrás de la pecera, bajándole el micro cuando quiero, ¿no? Porque hay veces que escuchar a Marta es muy pedante, digo, esto tendría que presentar a otra persona, por ejemplo, yo algún día, el desguace será mío.